Bueno, segurísimo Tú, que te lo digo Como no reporten Calla, coño ¿A qué hay que reportar? A ti Hay un reportero ¿De qué estáis hablando, de reportar gente? Luego te lo cuento, Falgan Vamos a ser reporteros Vale, una cosa ¿Podemos hacer lo del poli? No Tiene que ser un civil Te puedes ir, por favor Por ejemplo, este Disculpe, me voy, me voy, lo siento Joder, encima gritando La virgen, pero qué voz tiene Es mi voz, me fumo muchos carotos al día, es normal Yo llevo con este puro Tres horas No jodas, me cacho de pulmones Joder, pero pírate, tío Escucha Si viene otro más, lo hinchó Secuestramos entonces a uno No, no, no ¿Tenéis tiempo? Sí, tengo una hora ¿Qué me van a ganar? 24 horas, me cago en los muertos Y me voy 22 días Como le gusta irse de vacaciones a por plátanos a ganarías Oye, yo te acompaño Cállate que la primera te la llevas tú Yo te acompaño, pero a cargarlos Yo a comérmelos no, eh Exacto Vale, pues ¿a quién elegimos? Ah, sí, sí No, pero pobrecita No, así sí, pobrecita Es de los cuervos Claro, pobrecita ¿Es de los cuervos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tira, tira Espera, espera, espera Sí, sí, tiene el contacto de los cuervos Pero es que nosotros también no sabíamos en su momento Es que Sisi nos va a... A ver, a ver Sisi nos va a presentar a V Entonces, yo creo que no deberíamos hacerla nada Hostia Un segundo Donete, Lobo, podéis venir James, el hombre que perdió al niño ¿Nos quedamos tú y yo solos aquí? Ay, sí, qué pena, vamos ¿Qué tal estás? ¿Estás todavía muy triste por la pérdida? Bueno, tengo más bien rabia Es rabia contenida, ¿verdad? Hacia Lisa, supongo No, hacia ella no No, hacia Lobo, seguro Tampoco Pues nada Pues oye, muy bien Yo, que sepas que no quería que pasara nada de esto, ¿eh? Claro, claro Yo soy el primero que no soy de romper relaciones Claro, claro Pero claro Yo te creo La adrenalina de la acción, ¿sabes? Sí, sí, claro Bueno, también estoy hablando con tu ex Y luego el accidente que tuvo mi hermano Que hizo que perdieras a tu niño Que está muerto ahora ¡Dime! Si vas a hacer trato con V Te despides de mí Y con la mayoría de aquí Yo no voy a tratar con ese tipo de gente ¿Por? ¿En serio pregunta por qué? ¿En serio pregunta por qué? Pero vamos a ver ¿Cómo que por? Muy mal, muy mal Es que de verdad Me hicimos pregunta por qué, tío Váyatela Lo primero es que no han hinchado al tiro, hermano Yo no me acuerdo de eso Tío, hay que matarlo A nosotros A ti no Yo no recuerdo tampoco de... Pero pobre Sisi, entonces, ¿no? Así sí que le den por el culo con perdón No, hombre No tenemos al señor Minguito Sí, 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 sí No trabaja No trabaja... ¿Cómo pretendes ir con los otros Cuando Minguito también tiene problemas con él? Ah, Minguito tiene problemas también con esos Madre mía ¿Minguito también? Si es que me quieres ir más bien Tío, este es gelipo ¡A por él! ¡No, Feratu! Y ahora que me baneen, tío Estoy hasta la polla ya, tío De esta gente Te lo juro O sea, vamos a ver, tío ¿Cómo se puede entrar hacia un punto de baile? ¿Qué coño ha pasado? Es que no se puede, tío ¿Por qué disparáis aquí? Vale, claro Uno menos, hombre No, no, no A ver, a ver ¿Qué ha pasado? Me ha dejado a nada de vida Ha venido con la moto Estaba dando círculos con la moto a toda leche Nos ha venido y nos ha atorpellado, eh Vale Tío, pero Pero que no, señor Eso, tío Que hace así de loco en un garaje, tío No, no, tío Que paso ya Oye, haz ketchup Tienes un chicle Sí Tío, de verdad, ¿eh? ¿Esto qué es? Es que Eh, le digo mi número, señorita Ya viene el amen Tranquilo Sí, espera, espera Vale, vale ¿Qué le había hecho a este hombre? Hola Hola ¿Qué pasa, loquillo? Hostia, tío ¿Te pareces a Dalí? ¿Qué le había hecho a este hombre? Eh... Este hombre estaba haciendo vueltas en círculos con la moto Y nos ha atropellado Bueno, a mí no Pero a dos de ellos, sí Hola En esta ciudad no me ha caído todo Se ha venido dando vueltas con la moto Ha empezado boom, 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 boom Y nos ha atropellado a ellos dos Y casi lo mata Mientras estábamos hablando Qué poca vergüenza En ese Dígale que le voy a dar carbón para la amiga Oye ¿No te has dicho con esa gorra Que te parece al de Pokémon? Sí No me copies los motes Ah, no te he escuchado, tonto Además soy cazador Pokémon yo Yo no te insulto en ningún momento, eh, bigotes Tengo el Pokémon GO aquí en el móvil Eh, nos queda tú Dime Eh, ya podemos hacer eso si queréis Vale, pues es que tengo un problema Sí, sí Y es que estos no quieren Claro, ya me lo imaginaba No quieren conocerle Yo me quiero llevar bien con todo el mundo Pero no quieren conocerle Pues nada, no pasa nada Pero yo te quiero conocer a ti Ay, vale, vale No, pero que no pasa nada, digo Vale Mierda Me han dejado la Flintstone No, no, hombre Si yo tengo Tengo mujer e hijos ¿Ah, sí? Sí Yo la verdad es que no La verdad es que nunca me han querido a mí Bueno, pero eso Pero bueno Eso es de Todo en la vida tiene solución Excepto la muerte Bueno Pregúntaselo al de la moto Mira, pregúntale No veo el de la moto Solo veo un charco de sangre enorme Sí, el de la moto ha desaparecido Oiga, señor del traje ¿Y usted quién es? ¿Quién? ¿Yo? Sí Yo soy taxista ¿Ah, tú eres taxista? Sí Ostras, ¿cómo te has ido de un lado a otro, eh? Sí, la verdad es que Taxista y mago Taxista y... Ah, porque tengo un chico Sí ¿Te has pisado un paquete de chicles, creo? Sí, porque es que en esta ciudad la gente es muy guarra Y no para de tirar chicle al suelo Vale, pues nada Vamos a continuar Con las cosas Vale, vale Continúa Creo que me debo de ir de aquí Porque... Oye, si encuentras un Pikachu Me puedes avisar Si encuentras un Pikachu ¿Algún nivel en especial? Ah, hombre, que es un nivel altito Vale, si encuentras un Pikachu Un nivel altito Te aviso Gracias Porque hay mucho... Hay mucho ratatá Ah, pero ratatá no me gusta a mí Vale, pues... Luego se encuentro un Pikachu Y yo te aviso Gracias Chao Chao ¿Qué pasa, hermano? Yep Yep Qué peligroso... Qué peligroso es el parking, eh Sí, sí Nos hemos liado aquí a puñetazos de sin patadas Sí, sí Qué casualidad Que atraes siempre las cosas malas, macho Bueno, pues entonces... Solo podemos secuestrar a un civil, ¿no? Eh... A mí me ha cortado el rollo ya Yo... Yo no quiero hacerlo ya, eh Donut, toma ¿El qué? Yo no quiero la arma ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Lobo? Muchos problemas por aquí No Pero, Lobo, que no pasa nada Que te prometo que va a salir súper bien esto Bueno, pues yo hago de Ren Si hace falta Hostia ¿Cómo vas a hacer de Ren, tú? Yo qué sé Te meto la pistola en la boca Pues ahora que eres gente para secuestrar Sí, sí A este, mira, a este No, a ese no Que se hace las cosas mal Da igual, pues él le mete un puto tío Apartado, no vaya a ser Que nos vayan a atropellar Un poco, la verdad Nos vamos de fiesta si hace falta ¿Nos queréis que nos vayamos de fiesta? Al puti Oye, el tío Alisa Al puti, pero al puti no podemos ¿De fiesta? Pero, ¿cómo que puti? Que estás casado Claro, claro Por eso que yo no puedo Que yo no puedo, quería decir Que yo no puedo Ella ha dicho de fiesta No ir al puti Ella ha dicho al puti Ella ha dicho de fiesta Es una viciosa A los carteles Si ponemos un tweet Viene todo el mundo La última vez que estuve de fiesta En los carteles de Bingwood No me salió muy bien A mí tampoco Hay una discoteca Me han dicho por el puerto O algo así Pero estaba cerrada quizás, ¿no? Puede ser Pero no la llevaba Pero no está ¿Está por aquí? Claro, pero no está No está, creo Liado, pero está ¿Le llamo? Vamos al aeropuerto Y hacemos una carrerita Para todo el mundo O una concentración de coches También, oye ¿Una carrera en el aeropuerto? Hombre, yo voto por concentración, ¿eh? No está mal Concentración y carrera Hola ¡Hala, coño! Míralo ¡Hombre, minguito! A punto estaba de que te diera una hostia Te iba a llamar ahora Sí, yo igual, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué quería, Lisa? Eh, pues nada Que estábamos aquí en garaje Que hemos entrado todos Y ha venido como un loco Con la moto Nos han empezado a atropellar a todos Y tan contentos El que está tirado en el suelo Y, o sea, no puede ser por ping ni nada Porque lo hemos mirado y va perfecto Vale ¿Sabes cómo le cambian las voas a minguito, eh? No veas Menuda bronca le va a echar Lleva al aseado a la persona A ese le va a tocar un cupón Seguro Un cupón Uno de los cupones que hay de minguito O va a ser Le va a tocar El cupón ya se lo ha llevado Ay, Dios mío Es que la gente es gilipollas, macho No, tío Pero es que además es lo mismo de siempre, ¿sabes? Yo es que gracias a mis reflejos vampíricos Le he podido... A que me llevo su moto ¿Y por qué no le muerdes el cuello? Gracias a mis reflejos he podido esquivarle Pero a vosotros, claro Os ha atropellado, normal ¿Y mi hijo qué? Yo ya recuerdo también lo bien que esquivas ¿Lo tenéis grabado? Sí Este señor lo tendrá Sí, con la voz pro Bueno, y se ha visto, ¿eh? Se ha visto claramente en el directo Le he disparado Se me ha ido la olla Lo siento, ¿eh? No, no, yo también linchado No, pero se lo merecía Porque yo también he ido a por él Pero es que no paraba Estaba dando vueltas y atropellando a todo el mundo Y no paraba Yo he ido a por él Pero me he tropezado Y me he caído, lamentablemente Pero me he levantado rápido Te ha atropellado, ¿no? Que te ha atropellado Primero he atropellado a uno Y luego a otro A ver A ver A ver, señores ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha contado ese que tiene una bala? Yo mismo Y yo ¿Por? Han caído balas por todos lados ¿Te ha gustado? Y todavía te van a caer hostias Como si vas así Es que, caballero Nos ha atropellado Bueno, a mí no Porque tengo reflejos vampíricos Ha atropellado a tres de nosotros A mis amigos les han atropellado Y me he tocado haciendo gilipollas Aquí dando vueltas por el parking Pa' que no apuntas Y me haces un piercing de paso Bueno, ¿quieres? Yo lo hago, eh Eh, no A que lo he hinchado, hostias Pa' que... Clácer, cálmate Cálmate Clácer Entonces, perfecto Oye, Miquito O en la cabeza Miquito Espera, espera, espera Ah, bueno, yo no Dime, ¿me escuchas? Sí, sí Dime, dime ¿Tienes abierta la discoteca? Eh... Ahora mismo Sí y no Ahora mismo estás un poco liado Eh, sí ¿Porcentaje? Si me hace un momento Es que se va a ir al cielo Este chico Vaya, pásatelo bien Dale recuerdos a... Colón Y eso Nos vemos Y no tiene brazos, eh Hay que decirla Ni vergüenza ¿Vamos a ver una ascensión Al cielo en directo? Sí Vamos a ver como el poder De los dioses Corre, corre Eleva a un hombre Hasta el cielo Toma Que quiero verlo Quiero ver como se va al cielo, tío Y yo Ahí, ahí, ahí Con nuestro señor Jesucristo Recemos todos al señor Las manos arriba ¡Aleluya! ¡Alabado sea el señor! ¡Alabado! ¡Oh, ha funcionado! ¡Oh! ¡Ha hecho magia! ¡Alabado! Es que Dios Castiga a los impuros ¿Me puedo quedar la moto? Bueno Yo la quiero Pues Miquito Si luego abres la discoteca ¿Nos avisas? Eh... Gíganme Diez minutos Vale, perfecto ¡Venga, venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Es que es flipante, tío ¡Alabado sea satán! Encima de todo le dice Que se va a ir para el cielo Y se va con la moto Con toda su polla ¿Sabes? Hombre, más rápido llega Que andando ¿Por qué sale que ha entrado Al mundo otra vez? Porque ha sido un kick Ah, tengo coche nuevo Miren ¡Dale, dale! Un coche nuevo No ha visto un coche No ha visto un coche en su vida Tú Madre mía Y en dirección contra Vale, ¿qué hacemos estos 10 minutos? ¿Qué hacemos estos 10 minutos que tenemos libres? Pues vivir la vida No Vivir la vida y el amor ¡Follemos todos! Uy, yo no me apunto, eh Elisa, vámonos, por favor Me han surgido planes ¡Uy, uy, uy! ¡Nen! ¿Cómo se toquetea? Vamos, nene ¡Bajo! ¡Uy! Ahí se ve ¡Qué pechitos! ¿Has visto qué pechitos? ¿Qué es lo pechotes, tío? Esto es el gimnasio, tío Me estoy poniendo enfermito Pero si no, es un gimnasio Pero como que no, Julio No sé ni cómo te sabes Esa palabra, la verdad Y si quedamos con la gente en el aeropuerto Mientras, minguito Venga ¿Carrera de coches en el aeropuerto? Exacto, exacto Venga, voy a sacar mi coche Y le robamos los coches Vamos todos Concentración y carreras Concentración No tengo moto Saboteamos los coches Saboteamos los coches Eh, cargan poca Concentración de coches y motos Bueno, de vehículos en general Y carreras Vale, voy a por mi coche ¿Te vienes, Lisa? Y ya por el mío Sí Baster, pilla todo el coche más veloz que tengas Yo es que no tengo Amistades No os sacáis todos No os sacáis todos No os sacáis todos Ese no vale Eso es abuso ¿Cuál era ese? El vaca, ¿no? El vaca Saca tu Ferrari Que corre más, creo, eh ¿Tú crees que corre más el Ferrari que esto? Yo creo que sí Y si no, pues lo probamos Para los atracos ¿No? Espera, espera Me llaman Me llaman el número desconocido ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Donke! ¿Pero de dónde me hablas? ¿Y tú? ¿Tú qué me has llamado? Pero si te he colgado Que no, no, no me has colgado Me has llamado Oye, que si es que está... Está... Es muy raro este teléfono Escucha Dime Mira, no te voy a decir Lo que queríamos hacer Porque te respeto Y porque eres mi colega ¿Qué ibas a hacer? A ver, cuéntame No, no te lo puedo contar Quizá algún día Si nos tomamos un café Te lo cuento Fargan ¿Y cuando te quieres tomar el café? Pues cuando quieras Mira, vamos para el aeropuerto Nosotros ahora Con nuestros mejores coches Que vamos a hacer una carrera Fargan, eh... Voy con Lobo al... ¿Cómo vas a hacer la carrera Si no has pedido permiso a la policía? Al... Ah, hay que pedir permiso a la policía ¿Vale? Ah, pues voy a la comisaría A pedir permiso Venga, va Te quiero Cuel... Cuelgo Tengo que ir a... Braster, tengo que ir a la comisaría A pedir permiso a la policía Vale, vale Eh, voy a la comisaría A pedir permiso a Doke Ah, vale, vale Uy, ese coche Qué bonito Ostras, yo quiero ese coche ¿Dónde tienes la campanilla esta? Que tocas y... ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes? ¡Doke! Está hablando por radio Vale Vaya Y se va No quiere que la escuchemos Oculta secretos Espero que no aparezca el francés Ah, buenas tardes Hola Hola, buenas Mira Si queréis hacer una carrera Una carrerita en el aeropuerto Pero sin maldad ninguna En plan carrerita normal Salir de un punto Llegar a otro Y... Este que está aquí Y otro el rocoto Que es el 4x4 A ver, mira Un segundo Vamos a hablarlo aquí En el despacho En privado Sí Sí Agente me puedo ir Porque está afuera Pero es que yo quiero mi Dominator Tío Y me pone que no está aquí ¿No nos irá a encerrar en la cárcel? No, no, hombre Vamos a hablar al despacho No es mucho despacho Pero es lo que nos dan ¿Cómo? Lo que nos dan Vale Esto es una carrera, ¿no? Sí, una carrerita Para que no sea ilegal Estaríamos nosotros Cubriendo un poco, ¿vale? Sí, estaría guay Voy a pedir permiso Al alcalde, ¿vale? Y ahora le informo Vale Para tener 100% permiso Y que no haya problema Mucho humor Vale Toque que moreno, ¿eh? Joder, es que Cada vez voy a la playa Sí, sí ¿A qué playa? ¿A qué playa vas? Para ir La de la que está la feria ahí montada Oye, nos hace que tantas meques Que me ponga nervioso ¿Pero vas en tanga? Pues no sé Me siento un poco incómodo Ah, bueno, vale Y yo, compañero Es normal que se sienta incómodo Porque soy muy atractivo La verdad Sí, será esa Joder ¿Cómo te voy a poner aquí? Que te voy a poner finísimo Compañero, ayuda Joder ¿Cómo te estoy poniendo? ¿Doke? ¿Doke? ¿Cómo te quieres? ¡Compañero! Te estoy violando ¿O qué? No, por favor Mañana nos hacemos las pruebas A ver si estás embarazado ¿Vale? Joder, me cago en la puta Creo que nos hemos quedado Los dos bugueados Joder, joder, joder Se me va a petar un huevo ¿Y ahora? Ya está, ya te he salvado A ver, que he conseguido Conocer al alcalde A ver, no está el alcalde Pero me lo ha dado Me está dando por culo Vale, ¿y qué sería ahora? Sí, ahora mismo Pues vamos para allá Poner un anuncio Y quedamos todos en el aeropuerto Vale ¿Vale? Venga, Doque, pasa Pasa adelante Sí, sí, yo paso adelante Así veo ese cubrito que tienes Joder, joder, joder Pasa, pasa Pero ¿por qué me traes a esta habitación? Que no me siga Seguirá a mi compañero Vale, vale Seguirá al rubio, al rubio No, no, pero vamos allá ¿Dónde vais? Es que nos estáis liando Nos estáis liando muchísimo Podéis llevarnos a la salida Por favor Izquierda, derecha Y jeje 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 Mira cómo sube Pase, pase, señorita Gracias, policía Agente Lisa, ¿estás viendo esto? ¿O son los anfetataxis ¿O son los anfetataxis? Me pasa lo mismo Uy, uy, uy Es como la niña de la curva Vale, vamos Anfetataxis Espérese Dime ¿Todos juntos para allí, no? Sí, todos juntos Venga, vale, va Para Oye No, nada, nada Da igual No, es que me ha costado Me ha costado meterme en el coche Yo voy a ir en el coche contigo Si quieres, sí A ver, es que yo no tengo coche rápido Pues tú vienes conmigo Y así me da fuerzas Vale Si quieres puedes tocar la palanca de cambios Te dejo Uy Uy Madre mía Y la puedes tocar con la mano O con la boca ¿O con la qué? Nada Nada Nada, es que esto va tan rápido Que a veces no se escucha bien Espera, a ver qué me dice la gente Quieren que coja el Ferrari Venga, voy a sacar el Ferrari, ¿vale? Es que si quería yo también Pues saco el Ferrari Vale Yo creo que el Ferrari corre más Puede ser Chicos Sí, ¿qué pasa? Vamos a hacer una carrera en el aeropuerto Está aprobada por el alcalde Eh, Fargan Venga, va Yo no me quiero meter en problemas, eh Tampoco es que No, no, está aprobada No, no, yo le he visto a la comisaría Yo estaba en comisaría ahora Y le he visto ahí Sí, sí, lo he aprobado Lo he preguntado, eh Vale ¿Y cuánto hay que pagar por participar? Nada, nada Es gratis ¿Todo tipo de coches? ¿Todo tipo de coches acepta? Grata Sí, sí Todos los tipos de coches Si son malos, mejor ¿El qué? ¿Pero de qué estoy hablando? Vale, pues entonces Es una carrera, tío Carrera Carrera en el aeropuerto, ¿vale? Corred la voz por ahí si podéis Vale, ahora pongo un tweet, señor Es gratis, eh Así que no hay problema ¿Y podéis ir con el taxi? Sí, sí, sí Con lo que quieras Con el taxi, madre mía Vaya coche Te mola, eh Me encanta ¿Han mojado las braguitas? Un poco No me digas esa barrería Que al final Paso de la carrera Y te llevo al monte otra vez Uy ¿Puedes ponerme el GPS? Sí Minguito Eh, Fargan Dime Necesito Eh, luego Ese cacho de la GoPro, ¿vale? Vale Vale El tío ese, ¿vale? Vale, sí, sí Perfecto Vale, cuando acabe la carrera Eh, eso está abierto, ¿vale? Sí, sí, sí Sin problema, yo te lo paso, ¿vale? Vale Eh, Fargan Nos vemos en el aeropuerto Vale, perfecto Gracias, amiguito Un abracete Eh, tío Estamos ya para el aeropuerto, Braster Vale Es que a Lobo se le ha caído la... Bueno, hasta que lleguemos Fargan, mira a ver... Está saliendo la gente Escúchame, Fargan Dime, dime Mira a ver si hay alguien En el aeropuerto Antes de que tú llegues Eh, sí Pero es que he avisado a varios yo O sea, lo he dicho En el... Lo he dicho en el... En el este Sí, pero mira a ver O sea, lo has dicho hace un momento ¿No? No, se lo he dicho a la gente Del garaje central Vaya vuelta más tonta Sí, ¿por dónde es? Que me he perdido Sigue, sigue, sigue Izquierda, izquierda No, no, no Bueno, entra por aquí Sí Uf, una carrera, eh ¿Quién crees que va a ganar? Uy, yo creo que tú, eh ¿Tú crees? Sí, porque voy yo al lado Es verdad Pero entonces pesa más el coche También te digo ¿El qué? Que si tú vienes al lado Pesa más el coche Sí Porque tú tienes a mi niño también Claro, piso por dos Somos tres en el coche Agente Dime, dime ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Allí? Eh ¿En la pista? Eh, sí, ¿no? Sí Escucha Ya acabáis allí Nos vamos poniendo todos en la pista, ¿no? Escútenme, escútenme Llamen también a los mecánicos Que vengan los mecánicos Que empiecen allí Yo lo haría allí Donde hay una línea por ahí Y que acaben al final Y ya está Si las queréis hacer un círculo Las hacéis un círculo Vale Si queréis que pongamos alguna valla O alguna cosa Pues bueno Me comentan Me comentan por los dados Que está viniendo Mucha peña para aquí, ¿eh? No me digas Vale, pues Pues que vengan todos los que quieran Sí, sí Va a hacer una cadera importante Nosotros todos les controlamos Y ya está Y encima gratis, ¿eh? Vale, perfecto Pues Me voy a colocar al lugar Me voy a colocar al lugar Lo suyo es que llaméis al mecánico Llámen a los mecánicos Por si pasa algo Ah, vale, vale, vale Y si podéis llamar al MS Y bueno, yo llamo al MS Por si acaso, ¿vale? Llámen a todos Llámen a toda la ciudad, ¿eh? Os encargan vosotros De los mecánicos Vale, sí Mira toda la gente que viene Miren, miren Vale, vale, perfecto Te cuido a Lisa No va a ser que te estoy Vaya, vaya Ferdad diseñó, ¿eh? Sí Le gusta Madre mía Sí, sí Está todo guapa, la verdad Vale, entonces ¿Diríais de hacerlo en círculo O diríais de hacerlo en recto? ¿Dónde está la carrera? No, cico, cico ¿Recto? No, de recto es que es muy poco Círculo, ¿no? ¿El círculo va a haber visto algo de una carrera? Sí, círculo Más emoción ¿Podéis poner vallas? ¿Podéis poner vallas Para que la gente sepa Por dónde va la vuelta? Sí, sí Vamos a reventar la valla En el aeropuerto Hay muchos atajos Yo lo pondría recto, ¿eh? Ida y vuelta No, no No quieres trabajar, ¿no, Doke? Pero cabrón ¿Dónde cuántos vallas son? No quieres poner vallas Del Doke No, no, pero Escucha No mal que todo el camino No, no Escucha No todo el camino Pero si en las curvas a lo mejor Para saber a dónde tirar Oye, y para Escucha, hay curvas Hay curvas que se pueden coger a casa A ver, uno a uno, por favor Que la carrera es gratis, es gratis Tranquilos No, sí Pero es que no ganáis Con esos coches No, no, pero yo voy a ir despacito ¿No ves que va mi mujer embarazada? Es para disfrutar Hostia, está embarazada Sí, la he embarazado Y entonces no puedo arriesgarme ¿Embarazado? Sí A ver, ¿de quién es el Clio? Qué guapo Mío Eh, por favor, dale la vuelta Felicitaciones, señores Voy, voy Voy a colocarme en el sitio Eh, perdón Espera Estamos y la concentración A ver, que venga la gente Dime ¿Dime? ¿Dime? ¿Dónde fallamos? Contigo un momento Sí, dime He echado un poquito para atrás Llegando el del Ferrari Pero habla conmigo por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Eh, me voy a tener que ir Diez minutillos antes Vale ¿Qué haces, loco? Tío, va a preguntar ¿Qué haces, joder? ¿Qué dices? Tío, va a preguntar Que si nos iban a pagar Por poner vayas Pero, joder Eso lo tomaré como un no Joder ¿Qué tal? Bueno, que De todas formas Que Dios te lo pague Sí, con mucho hijo Escucha, pero no pongas Doque, Doque Con que pongas Escucha, mira Con que pongas Que para delimitar el círculo Para que se vea más o menos Cuál es el círculo ¿Sabes? O sea, solo en las curvas En las curvas, por ejemplo Para que sepan cuándo hay que girar Vale ¿Sabes? Sí, porque la gente no lo sabe Pero tú sabes cuánto van a durar Esas vallas, ¿no? Cero, ¿cómo? La primera me la voy a llevar yo Casi seguro O sea, que Oye Doque Dime Hemos, bueno He solicitado a los mecánicos Y me han dicho que Van a cobrar por esto ¿Quién cubre eso? Qué ratas ¿Quién cubre eso? Doque La cubro ya Doque Doque Máquina, doque Te queremos, doque Doque, doque Odee, 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 odee Doque, yo te lo devolveré Cuando pueda Me están hablando por nadie Que me estancha Vale A ver, vamos a colocar el braster Ayúdame Vamos a colocarnos donde se sale Pero escucha ¿De dónde salimos, señor? Voy a colocarme, ¿vale? Voy a colocarme en el punto de salida Vale Pues le digo a los demás que te vengan Y te sigan, ¿vale? Vale Pero espérate que me dejo Pero uno en taxi, tú Pero uno con el taxi, braster Ya, ya Hacer la carrera con el taxi, tú Puto, vamos el del taxi, tú Como reviste el taxi Y veas que contento Se va a poner su jefe Estabas en la vuelta Sí Hay mucho lag, tío La vuelta entera, ¿no? Poneros aquí Vale Vamos a dar la vuelta La vuelta entera, ¿vale? Sería Seguir solo el camino Hasta Al final del todo Que hay una curva Damos la curva Y volvemos hasta aquí Vale Escúchame Asketchup Dime ¿Estás listo para olerme el culo? Estoy listo Venga Cuando quieras ¿No tienes miedo De ir en moto? ¿En una carrera de coches? A mí me gusta el límite ¿Sabes que te van a reventar Entre todos, ¿verdad? Posiblemente Pero me voy al riesgo Un buca que para Ponjaba ahora mismo A ver El que derribe a la moto Tiene premio especial Disculpa Disculpa Oye, oye Que no, no No grites No, no, no No te preocupes Oye Escuchadme una cosa No le dirá nada Al policial A tomar por culo la puerta ¿Cuándo vas a dar la señal? Orgán Fargán ¿Cuándo salimos? No lo sé Sube Perdón, perdón Sube el coche Mira a Lisa La cosa que dé la señal Cuando meta un salto A ver Lisa A lo mejor Tienes que dar tú la señal ¿Quieres ser la chica Que dé la señal? ¿Quieres ser la chica Que dé la señal? Solo tienes que ponerte Mira a Twitter Ya verás que foto más sexy Que te he sacado Ponte Lo miraré Lo miraré Ponte en T Me ponga en... Vale Haz el gesto de ponerte en T Y salimos Vale Voy a decirlo a la gente Gente Cuando se ponga en T salimos Cuando Lisa se ponga en T salimos Cuando Lisa se ponga en T salimos Cuando Lisa se ponga en T salimos Cuando Lisa, la chica que está ahí se ponga en T salimos De acuerdo Ahí Cuando la chica Cuando la chica de ahí esté en T salimos Cuando la chica esté en T salimos ¿Eres donde te? Sí, soy yo, hombre Ah Siempre es malo ¡Eh! ¡Qué ratón! Pero no saben que este coche corre más que nada Esto es The Array La carrera de la muerte ¡Qué asco! ¡Pero qué bugada! Lleva el taxi ¡Tú! ¡Bueno, el no! ¡Han derribado al motorista! ¡Han derribado al motorista! ¡El taxi se pira! ¡Hago un giro perfecto! ¡Vamos! 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 ¿Es una vuelta, Fargan? ¿Es una vuelta? A mí se me ha volado todo el mapa Eh, dos Yo qué sé Ya, ya lo sé Se ha salido un coche ¡Dos vueltas! ¡Dos vueltas! Mira el motorista ¡Que no veo mapa, Brastel! ¡Que no veo la carretera, Brastel! ¡Pero cómo que no ves la carretera, hermano! ¡No, a veces se me quita! ¡Oh! ¡Pero! ¡Bueno! Brastel, creo que ha atropellado a una chica Creo que ha atropellado a una chica, Brastel ¡Gano yo, Fargan! ¡Gano yo! ¡Vamos, Brastel! Yo tengo el coche un poco reventado, eh ¡Adelanto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah, pero esto sigue! No sé quién ha ganado ¿He sido tercero? ¿O segundo? Creo que tú has ganado, ¿no? No, ha ganado el Mustang En verdad ha ganado el Mustang Del pelo que te lleva el pelo verde, el chico ¿Quién ha ganado? Luego, segundo, el amarillo Y tercero, el Clio El Mustang ha sido el primero ¿Y yo el cuarto? Vale, hemos tenido una baja ¿Quién ha ganado? Sí, hay una moto que se ha estampado Bueno, bueno ¿Que os habéis llevado al mecánico por delante? Sí, sí, el mecánico Bueno, bueno, a mí se me iba hasta la carretera Se me iba de la vista ¿Qué ha ganado? Que las vallas están por algo No para que la pase por encima, hostia Habían varios que se pasaban la valla, eh Habían varios Y una cosa ¿Quién ha sido el ganador entonces ha sido el del Mustang? Yo, no, he sido yo Pues ha sido tu hermano He sido yo Ha ganado el Mustang ¿El de la camioneta? Pues multa por la velocidad ¡Vamoo! Hostia, Donete ¿Por qué? Si casi gano Pues es que es la velocidad, multa Estas camionetas pillan los 200 Y el Peullo ese descalificado Pero la camioneta no ha ganado Donete A mí tengo que decir A mí tengo que decir Que me han metido por detrás, eh Me han metido por detrás, eh Nada más salir Que me ha dado el premio Nada más salir Manta por detrás a alguien, eh Tu novia Es que yo Que no tengo mucho control en el coche Y creo que ha sido la chica esta No, es nada ¿Por qué no iba yo? A ver Que se me va la tranca pa' un lado Y se me gira Bueno, vamos a felicitarle al ganador, ¿no? Carva ¿Quién es el ganador? Al pelo verde Ha sido Braster El pelo verde Pero que dices ¡Felicidades! 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 ¡Ole, ole! ¡Felicidades! ¡El ganador, el Braster! ¡La, la, la, la! Gracias por dejarme solo cantando, chicos Y... Hacemos podio, morbo La, 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 la Falta el podio ahora, ¿no? Con el champán No había presupuesto Como era gratis la carrera No hay champán Segundo la camioneta Y tercero el clio Pues sin champán Pero... Pero hay un... Tío, esto no vale Manda una hostia nada más empezar A mí igual, ¿eh? Pero bueno Con permiso Si tenemos permiso otro día del alcalde Lo repetimos todos Espera, ¿hacemos? Hermano, mira, ven Dime Va a ver como la gente se pica Carva, no te pongas más a mi lado Señor Ha sido un peuyó Mira Te han dejado Joder Madre mía, como te han dejado el coche, hermano Me han dado golpes hasta... Oye Te han dado por todos lados A Ketchum Dime Ya que tú eres organizador Tú tienes que pagar reparación de los coches, ¿no? No, 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 no Joder La carrera era gratuita A mí que me repaga el coche A mí que me repaga el coche Si paga la policía No, 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 no Otra vez, policía negro Lo paga el negro este, hermano La carrera era gratuita Precisamente para que cada uno Se pague sus reparaciones Ah, pero eso no lo has dicho ahora, antes No, no Era gratis Mira yo, a ver qué me lo ha pagado a mí Fargan, Fargan, súbete a mi coche Tiene mucho dinero, señor Vosotros no hay que pensar en el dinero, chicos Pensad en la diversión Pero usted tiene un puro Los que tienen puro tienen dinero Este puro llevo con él tres horas Tú eres Da Vinci Ah, vale Fargan, súbete a mi coche En tu caso Dalí, pero vamos Yo soy taxista Sí, bueno, coño Pues no vea, eh Bueno, si queréis Nos podemos ir todos al garaje central No, vamos a celebrar Puti, la victoria del señor Ah, pues venga Vamos al puti a celebrar Vamos al puti a celebrar Pero todos Ven, ven, Fargan, Fargan Ven, ven, hermano Súbete en mi coche Oye, ya vi que me lleva Al puti todos ¿Me puedo llevar tu coche? No Bueno, sí, venga, cógelo Escucha, hermano Dime No, no, no Móntate, móntate Móntate, móntate Ahora Lo que tienes que hacer Es pulsar La barra del espacio Acelera ¿Vale? Con la barra pulsada Ya Y suelta el espacio Pero está mi coche delante Suelta el espacio Ya, suéltalo ¿Te mola? Muy chulo, eh Muy chulo Está guapo, eh Sí, sí Muy guapo Ya me voy, ya me voy Tranquilo, tranquilo No, no Si te puedes venir conmigo Si quieres ¿Me llevas al puti Mientras hago una llamada? Pero si está Elisa Es verdad Y se va a poner celosa Si me voy contigo ¿Dónde está Elisa? ¿Lisa? ¿Que estoy aquí? ¿Y por qué ha salido del coche, James? ¿Por qué ha salido James De este coche contigo? Señor que organiza la carrera Yo qué sé Muy buenas Que habría que hacer un podium Así encima del coche O algo, yo qué sé El podium creo que ya lo hemos hecho Ha ganado Brasse Sí, pero si yo he quedado Ha ganado yo Ha ganado Donete Ha ganado Donete Pero el podium es el primero, segundo y tercero Yo soy el segundo Bueno, pero si no hay premio, eh Que esto era gratis O sea Da igual, da igual, vamos Menudo Ferrari, ¿no? Bueno, pues subiros en el coche Si queréis Y os hago el podio Venga Venga Pero ¿Dónde está tu hermano? Hago yo que he ganado Que me hace ilusión Claro Venga, tú eres tu hermano Oye, ¿tú no eres el que me ha atropellado antes? Puede ser, eh He atropellado a muchos Me ha atropellado antes Y me ha dado 4x2 Alzar las manos Sí, se ha atropellado también Vamos, chicos He ganado Vamos Tienes el segundo Mi hermano se piensa que ha ganado Pero es mentira He ganado yo Hemos ganado todos Hemos ganado todos Es verdad Lo importante es participar Decidle a mi hermano Ha ganado Donete Es mentira Es importante ganar Decidle a mi hermano que no ha ganado Que hemos ganado todos Ha ganado Donete Que conmigo se enfada Y si pregunta quién ha ganado Nos escondemos Ha ganado Donete Que yo iba con él Uff ¿Dónde está? Alguien le ve Va a tener usted trabajo, eh ¿Eh? ¿Alguien le ve? ¿A quién? No sé ¿A quién no me ve? No, no le veo, eh Arranca, que no hay nadie encima Esto, vámonos Arranca, que no hay nadie Arranca, que no hay nadie Arranca Arranca No hay nadie, no hay nadie Venga, arranca Creo que se ha quedado sorda Creo que se ha quedado sorda Porque se le ha roto el solo, Tone Lisa Arranca Conductora, arranca Que no me ven No, eh Tu novia no te hace caso, eh ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Oye! ¡Lisa! ¿Qué? No te hace nada Arranca Que estaba hablando por teléfono ¡Hala! Ahí va Nos retiramos, agente Vale, vale Pues ahí está, Minguito ¡Uf, qué sudores de la carrera! Que conste que podía haber ganado Si no hubieran reventado Nada más empezar Minguito Es que la gente es muy sucia, tío Vamos a... Yo he ganado Vamos a ir al puti ¿Por qué salió el primero? Porque el Mustang este... Sí, dame un minuto Es que no podemos... No, es que nos vamos a ir ya Nos vamos a ir a dormir ya Vale, entonces prefiero Que un día hagamos otra fiesta En tu discoteca Vale ¿Vale? Vale Entonces vais al puti Vamos un montón de gente, eh Va a estar petado eso Vale, ¿y cobro entrada? Sí, sí Cobra entrada Perfecto Ahora vamos, mi chico hacía Cobra entrada, cobra entrada Vale, vale Lisa Dime Creo que tienes que pagar entrada Para ir a la fiesta ¿La de Minguito? ¿O cuál? La del puti ¿Ah, sí? Sí, es una pena ¿Por qué? Porque vamos a tener... Bueno, tú sobre todo Vas a tener que pagar entrada Bueno, no pasa nada Que no, tonta Que tú no Que tú eres la madre de mi hijo ¿Cómo vas a pagar entrada? Ay, por favor Aunque lo suyo sería Como buenas personas que somos Que paguemos también, eh Pero... ¿Cómo lo vamos a hacer si...? Bueno Pagamos, pagamos y ya está Sí, podemos pagar ¿Y cuánto cuesta? No lo sé Ah, vale, vale Vamos para allá Pero nosotros pagamos También Pues escucha Estoy un poco enfadado contigo Porque has salido James De mi coche Y tú estabas en mi coche también Vamos a ver Y yo tengo los cristales tintados por algo en el coche Vamos a ver Yo estaba en el coche esperándote Tú estabas con tu hermano Haciendo no sé qué Y... Y entonces Se me ha subido al coche Y le he dicho ¿Qué haces? Y me ha dicho Que... Que se han ido sin mí Y se me ha subido al coche Y le he dicho que bajase ¿Pero te ha llegado a tocar o no? No Ah, vale Entonces no pasa nada Se me ha nublado la vida Porque en el fondo James Me cae bien Sí A ver, el tío ha sufrido mucho Perdió a su hijo Y a su chica El mismo día Hay que ser un poco respetuosos con eso Se ha quedado ciega Ya, bueno Él se lo buscó Es verdad Es verdad Pues puedes ir al Putin Sí, estoy en ello Estoy mirando el GPS Pero no lo veo No sé por qué Vale Lo conduzco yo Y encima se me ha nublado la vista No veo bien Tranquila No pasa nada Eh, ¿dónde estaba el puti? No me acuerdo por dónde estaba el puti ¡Lisa! 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 ¿Por dónde estaba el puti? Pues eso me... Creo que está detrás Es que no... No sale en el GPS No, por eso Voy a seguir ahí dentro Voy a seguir adelante el taxi No, no, no Párate, párate Espera No sale detrás Es que no veo bien Bueno ¡Chico! ¡Chico! ¡Con amigo, amigo! A tu izquierda Izquierda ¿Cómo a mi izquierda? Que sí A la izquierda Para atrás Que des marcha atrás Que no se ve nada de la ciudad Bueno Este se ha estampado Con toda una forma ¿Estás bien? Mira Siga hacia adelante Escucha ¿Cómo? ¿Me puedes indicar ¿Cómo se va el puticlub? Ah, sí Seguidme Seguidme Vale Si me choco con algo No veo nada, eh Te aviso A mí A mí me pasa lo mismo, eh Mira Te lo he dicho Que era aquí Madre, cuánto coche Eh, Fargan ¿Dónde estás, tío? Aquí en el De nada, en la puerta Son 100.000 dólares Gracias Cierralo, cierralo En la puerta del puti Ahí, muy bien Pues que Dios te lo pague No, no Dios no Sí, sí Corre, corre Vamos No sé Yo estoy abriendo Me he cerrado Me da igual Eh, no sé La verdad Hombre, el lobo He ganado Eh Que mentira Fargan ¿Me escuchas? Dime Me tengo que ir, ¿vale? Vale, Braster Nos vemos el próximo día, tío Oye La fiesta estará adentro Venga, Braster Un bracete Un bracete Nos vemos, anda Un bracete Adiós, Vargan Pásatelo bien Nos vemos el 22 ¡Hoputa! Venga, Braster Hasta el 22 Cantando una canción Oye, pelirrosa No sea delante En la fila Que me voy a cabrear En fila india, chicos Tienes que ir delante Tienes que ir delante ¿Dónde está el campeón? Aquí Soy yo No, tú, no Tú no eres, cabrón Sí, sí Todo es el parking Vale Venga, va He besado con la canción Yo tengo alcohol Eh, señor De pelo naranja Lleva un chicle Dime ¿Cómo? Eh, yo tengo alcohol Empezamos aquí ya, ¿no? Sí, sí Dale Venga Sí, dale caña Dale caña Dale, loco Eh, les parece Si coordinamos Todo un acorde O baile 17 Todos, muchachos Madre mía Vale, vale Vamos, vamos Vamos No sé si vais a poder llevarme el ritmo Porque Baile 17 Baile 17, muchachos ¿Qué es eso, diablo? Cuando usted diga Carva A la cuenta de tres, ¿vale? Uno Dos Tres Vamos ¡Ole! ¡Ole! ¡Adiós, que ponga música! ¡Pipiri, pipiri! ¡Ay, música, música! ¡Pipiri, pipiri! ¡Pipiri, pipiri! Con la boca Con la boca Que no tiene copy Ah, vale ¡Ah! Mujer tambiella ¡Ay, ay, ay, ay! Con una botella ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Alguien me está tocando el culo, eh Mujer tambiella ¡Otra vez! Con una botella ¡Hostia, hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Vete, vacila un poquito! ¡Nanana! 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 ¿Venguito? ¿Sí? Un momento, vienen mis chicos y cobramos Vale Ya están aquí Señores ¿Quieren ver al señor helicóptero? Al señor helicóptero ¡Mira el señor helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Hala! ¡Hala! ha salido volando helicóptero se ha desmayado señor o pero que ha pasado estaba a punto de despegar y me han tocado a matar no pero te voy a hostiar que haces aquí en el puto medio tío estoy pitando que hago muy borracho no escuchamos nada me da igual que me ayude a levantar por favor yo voy voy entonces si sabes para qué me pongo para que me invita venga levanta voy muy borracho y no puedo más está bien amigo menudo toque me han dado eh yo no consumo nada hola lisa hola has visto que chica más maja no te oigo ven mira que chica más maja para los lados esa chica de ahí es majísima quien la de pelo naranja si así si y es súper guapa si la verdad es que si es muy guapa no sé si no sé si quieres ser su amiga como no 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 que era broma tonta no es que ya ya eh seguro aunque te voy a decir una cosa hoy me han propuesto una preposición una preposición indecente me puedo imaginar quien ha sido si 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 no no si 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 no te puedo decir quien ha sido si 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 pero bueno no sé estoy pensando las cosas porque no sé qué hacer como que no sabes qué hacer pero si no sabes lo que me ha propuesto porque y que te ha propuesto hacerme trenzas pero le he dicho que no que este pelo no se toca si claro me ha dicho a ver si vienes a la peluquería y tengo unas trencitas que aprendí el otro día pero si si no es peluquera en el grado superior de peluquería ya ya se lo está sacando el grado superior y me ha dicho te voy a hacer unas trencitas y digo uy unas trencitas me ha dicho si en el pelo arriba dime si que tengas buena suerte con la fiesta venga gracias chicos que vaya bien chao chao pero yo soy fiel eh si no pregúntaselo a Galia uy que cosas vale vale eso no eso no es de informática pero escúchame hacer una hacer una hacer una ¿cómo estáis tío? venga una cola es que la cola de moro como persona civilizada puta madre joder otra vez con Ash Ketchup ahora hay dos me cago en la puta joder con los Ash Ketchup ahora ya no hay yo yo ahora es Ketchup solo pero a ver viene más gente eh porque tengo a mi derecha un chino ¿puedo pasar señor? ¿quién me está enseñando su DNI? ¿por qué alguien me está enseñando su DNI? soy yo guapo ah vale no es mentira yo no soy yo ¿quién es? Tarragh Tarragh ven hijo por favor fui yo sin querer ahí eh campeón hombre mire no me toques el culo por favor no tranquilo ¿dónde está el campeón? yo no sé si te toco te toco bien me siento un poco amenazado con ese bate la verdad pues más amenazado vas a estar como te saque la pistola así que en fila a ver el de la chaqueta rosa me puede dar el DNI ya lo entregué que lo entregué ahí que lo entregué ahí eh nos quieren cobrar mil dólares de lanzar pero que dices loco como que mil dólares ¿cuánto? como que mil dólares si yo no tengo nos quieren cobrar yo no yo no hala como que mil dólares como que mil dólares como que mil dólares no he escuchado fuera fuera bueno vamos a pagarlos ¿sí? ¿me notaste tú? a ver aquí a ver ¿ya le llevo al DNI? mil dólares ala 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 me cago en la puta pero si lo tengo nos están robando pagarlo a ver vamos a ver chavales 500 la entrada que no tenga que se vaya a tomar por culo vale pues vamos todos venga a tomar por culo a tomar por culo venga hasta luego hasta luego eso son los miserables los que quieran entrar que paguen la entrada y enseñen el DNI haz que chup yo no llevo encima vas a quedar ahí me dejas 350 nos vamos de botellón por ahí ¿a quién le enseñe el DNI? se puede pagar por banco ¿no? haz que chup se puede pagar por banco me dejaría 350 y luego se los devuelvo ¿qué pasa? que ahora todos tenéis dinero ahora todos tenéis dinero para pagar la entrada mira venga va escuchar me he hablado con el jefe y por hoy por ser el primer día es gratis va vamos es gratis por ser el primer día señor señor cuidado pero escúchame pero con orden con orden es gratis pero con orden tenéis que beber mucho alcohol tenéis que beber mucho alcohol me gusta saltar de los puentes dejaros el dinero en el alcohol Lisa puedes pasar tranquilo ya está wow 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 bueno a ver tú Barbas se me ha colado el de las a ver Barbas eh yo no yo iba antes el primero yo iba antes el primero yo iba antes el primero huele un poco raro aquí pues con esas patillas no entras loco por cierto si el DNI ¿no? como te perfilas esas patillas o no entras pues nada yo las he escuchado venga no patillas patillas enséñame el DNI va enséñame el DNI me cago un tío borrito quítate me he colado no te descontroléis eh me cago un tío por favor no os coléis respetad la fila que Paco ya estoy yo Paco Gonzalo vale paquito paquito puede ser cabrón ese tuya te has colado dos veces no os coléis que voy yo oye eh pelirroja eh 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 se ha muerto no he vuelto a levantar no os preocupéis a ver en el DNI gafunis chicos no os coléis eh eh disparos 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 se están matando bueno ha muerto no pasa nada ha caído ha caído no ha pasado nada aquí eh venga todo el mundo mirando pa'l frente eh aquí no pasa nada si no había visto eso no había visto nada el DNI gafas quítate loco yo voy un músculo F5 ¿Puedo llevar la cola un poco más lejos? eh 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 no se cuele me lo enseño a mi me lo enseño a mi me lo enseño a mi diablo madre mía me lo he enseñado a mi ahora es del 98 yo así que déjalo pasar oye no empujéis aquí me han probado la cartera tremendo vale Luis todo corriento puedes pasar corriento loco corriento si porque es entre corriento y correr yo me conozco a tu yo me conozco a tu pues se coloce soy el DNI para que veas que tengo la edad a ver gorras el askepchuk este se me ha colado eh ahí lo viene venga tu todo correcto también gracias uff que apretujado esta esto buena tarde gracias caballero anda 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 que tal eh mal se me ha nublado la vista y veo todo vacío a mi me han pedido el DNI y tengo 500 años no lo entiendo pero claro como no los aparento pues tu por fuera pues viejo yo pensaba que tenias menos no tengo 500 ¡hombre Bisbal! dame un segundo que tengo un poco de milla vale Bisbal Moreno es Bisbal Moreno se ha teñido para camuflase que se ha hecho para que no le pegan autógrafos y ese bigotito ese bigotito también para que no le pegan autógrafos uy mira mira hay un tío haciendo contorsionismo ahí un espectáculo mira como se dobla si la verdad es que deberías cambiarte la gorra eh que no puedo cambiarme la gorra que no se quitarme la empujame 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 ahí va bueno con un empujo no hubiera bastado pero bueno a ver quería empujarte con un empujamiento hubiera sido más que suficiente Lisa pero muchas gracias por la hostia tan gratuita que me he llevado de nada me he buscado voy a ver que hay por estas habitaciones me he buscado que no paro que no paro tranquila uy y aquí que hay uy y esto y esto Lisa que hay porque yo lo veo todo vacío lo ves vacío si mira ven aquí sigue para adelante lo sigues viendo vacío si por juego te estoy poniendo hija te he metido en un privado te he metido en un privado Lisa te he metido en un privado te estoy poniendo finisima bueno es que no te puedo hacer nada aquí a ver a ver si va a entrar alguien y nos va a pillar uy ahí va madre mía como estoy conduciendo estoy conduciendo si claro parece que no pero lo que estoy es conduciendo eh ahora ya no ves esto Lisa eh perfectamente has flipado eh he flipado bueno pues vámonos a ver si le voy a dañar al niño vale no ves que es super enorme uy eres Lisa uy si que arte pelo morado oh pelo morado dime eres un baile privado te lo hago de a ti aquí cuanto me das pues la verdad es que tengo poco pero si te bailo te lo hago gratis mira lo que se hace alguien quiere un baile privado uff yo si es gratis no yo no hombre no yo quiero de la mujer madre de dios pero morado como te llamas me llamo nosferatu madre mía nosferatu madre mía nosferatu mira como abre mierdas ahí esta aquí estamos madre mía que movimientos de piedra se ha desmayado se ha desmayado normal se ha desmayado está bien caballero está bien que se ha desmayado me estoy metiendo me estoy metiendo me estoy metiendo un viaje privado un viaje privado gratis diablo señorito eh cuidado con mi cojo uy eee eee ooooooo me ha puesto el culo me ha puesto el culo en la cara le gusta Pili le gusta pili mira pili era un pili 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 madre mía pili piili paile privado gratis que vamos de aquí muy fuerte Madre mía, con esa voz yo no iba contigo a ningún lado. ¿Cómo que? Cuidao, Pili. Cuidao, Pili. Mira qué mechito tengo, eh. Cuidao, Pili. Póngelos en la boca, guapa. Yo también quedo bailando. Vamos a seguir. Uy, uy, uy. ¿Qué estás haciendo? Eh, eh. Muévelo, chicle, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. ¿Cómo perrea? Perreando, estamos. El chicle está aquí no para. ¡Ojía, ojía, ojía! Póngelos esta nueva, poniendo la de cómo lo mueve esa muchachota. Cómo lo mueve, está conmigo. Mira, sí, sí, detrás. Pa' arriba y pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo. Oye, ¿qué coño están haciendo esos dos ahí, Tochungo, tío? El de la camisa roja con… Sí, sí, sí. Está conmigo, está conmigo. Ay, 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 ay. Perdonen. Es en privado, eh. ¿Alguien quiere en privado? No, no. No, gracias. Ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hay de embosión? Somos todos hombres menos uno. Hostia, me está en pago otra pared. Madre. Me está en pago otra pared. Ay, ay, papi. Ay, ay, papi, muévalo, muévalo. Oye. Dime. No te oigo nada, ven un momento por aquí. Buah, buah, buah. Ya me quiere llevar Sisi, lo juro. Ay, no sé si Lobo estaba… No sé si Lobo estaba teniendo problemas fuera, eh. ¿Lobo? Sí se ha ido hace rato. No, no, es que se han puesto a disparar. Y me parece que ha venido alguien de arriba. ¿Y qué? ¿Y por qué se han disparado? Pues porque estaban haciendo al tonto. ¿Y se han disparado? ¿Se han liado a balazos? Sí. Sí, es que de verdad. Es que le das alcohol en una fiesta y no saben controlarse. Eso, eso. ¿Parece mi alcohol? ¿Tienes muchos admiradores? ¿Tienes muchos admiradores? No, no, si yo… ¿Que has sacado la muhombre o qué? No, todavía no. Pero la sacaré. Me tengo que hacer una vestimenta con la muhombre y la sacaré un día y la traeré por aquí. Ah, vale. Ya sabéis, chicos, que lo hago gratis. Gratis, gratis, gratis. Sí, gratis para todos. La muhombre es muy guarrilla. Todo lo que sea gratis. Escúchame. Todo lo que sea gratis. Ode. ¿Dónde está Lisa? Ahí, mira. Ode, yo quiero que me coma la muhombre esto. La muhombre te come todo. Saca la muhombre ya que no hacemos esto. ¡Saca la muhombre! Es muy peligrosa. Estoy encerrado ahora. Contra la pared. A veces muerde, hay que tener cuidado, eh. No pasa nada, que me muerda los de abajo. Hola, Lisa. La tenías que haber traído esta fiesta, hombre. Oye, esto es una locura. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me pegas? No vale pegar un baile, hombre. ¿Por qué estáis aquí todos? No sé. Para el de esto, vamos. Si... Pegar un baile. ¿Dónde está la fiesta, hombre? Que está ahí Piri solo, la policía. Oye, con la fe, estamos en bajo de azúcar. Un trai. ¡Vale, vale, vale! Pegar un baile, pegar un baile. Un comatílico, un comatílico. ¡Vuelenme los sobacos, huelenme los sobacos! Hostia, pues se ha comido un escalón, eh. Los sobacos, los sobacos. Madre mía, qué borrachera llevo. Los sobacos, huelenme los sobacos. Ay, mortadelo. Ay, qué borrachera. A ver, a ver, a ver. Espira, espira, a ver, a ver. A ver, que soplo. Un comatílico. ¡Aire, aire, aire, aire! ¡Otro comatílico! ¡Pero madre mía, madre mía! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero bueno! ¡Va un comatílico! ¡No hay control, madre! ¡Por favor, por favor, por favor, espacio! ¡Que me vuelco abajo, que me vuelco abajo! Que me vuelco uno, tú. Que la habéis tirado por las escaleras a uno y todo. ¡Espacio, espacio, por favor! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire, por favor! ¡Aire, aire, tu! ¡Aire, aire! Deme la mano, deme la mano, de abajo de las escaleras. Ahí se la llevo. ¡Ay, Dios mío, qué borrachera! ¿Está bien? Oye, se te marca todos los huevos. Este ya no vuelve a beber más. Es que no se bebe. No se bebe. No le piséis. Que me estáis tirando por las escaleras. Un respeto, por favor, este borracho. Le estaban pisando la cabeza. Un respeto, por favor. ¡Aire, aire, aire, aire! ¡Me estoy sintiendo violado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Apartado, apartado! Que no puedo respirar con la cara en el suelo. Ya se lo he hecho, ya se lo he hecho. Un baile, un baile. ¡Que paréis ya! Me siento mucho mejor ahora mismo. ¿Estás bien? ¿Te doy aire? Se me ha pasado todo el pedo. Después de los 50 pisotones, se me ha pasado todo el pedo. Aire. ¡Eh, eh, eh! ¡Parad, parad, parad! Liza, Liza, tranquila. Que se lia, que se lia. Ya he mejorado. Después de los 20 millones de pisotones que he llevado, me siento mucho mejor. Gracias. Es lo mejor de todos que se te ha quedado cigado en la boca, eh. ¡Baila, gente! ¡Baila, hombre! El cigarro no lo pierdo en la vida. Esto es cigado pegado en la boca. ¡Baila! Lorena, baila. ¡Estoy nerviosa! ¡Baila, baila, baila! Está loquísima la gente, eh. ¡Tiene una locura! ¡Toma! 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 ¡Esa canción no, por favor! ¡Toma ahí, toma! Todos queremos a Mujombre. ¡A Mujombre! La Mujombre saldrá próximamente. Tenías que haberla traído. ¡El argentino guacho! ¡El argentino guacho! ¡Ax, ax, 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 ax! Madre mía, pero que con penetración, ¿no? Claro. ¡Ay si! ¡Ay si! ¡Tienes un chicle! ¡Pogisín también! ¡Ay si! El de la izquierda es gratis. Ahí, epa, ahí, epa El de la derecha, el de la derecha Madre mía Vamos que nos bajamos, vamos que nos bajamos Vamos, vamos Le informo El de la derecha nos aumenta La del medio es la top La última, la última, una Una, dos y tres Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos Ahora sí Ahora sí, maricón Ahora sí Bueno, el trenecito Bueno, bueno, bueno Ahora sí, maricón Ahí, ahí, pa' un lado y pa' otro Bueno, el trenecito Te huele el sobaquillo Falta alguna música o algo, eh Sí La verdad que sí, un poco que sí Bueno, chicos Ha sido un placer la fiesta, me voy a dormir Tienes una borrachera Que flipas Venga, hola, hola Venga, gente, pasadlo bien Apartado, dejarle salir Chao Bueno, chicos ¿A dónde va? Me voy a dormir, nos vemos No, pero saca la bujombre Que tengo que desmover La bujombre volverá, pero próximamente Volverá más tenible que nunca Chicos, me voy, me estoy volviendo loca Sí, sí, me voy Yo también Un besito Un beso Chao Qué locura tú Madre mía, la de coches Que hay aquí Bueno, bueno La de gente que hay aquí, chaval No he visto a tanta gente En el este En mi vida, tú Bueno, sí, sí Me han fallado los músculos Oye, piénsatelo, eh Me voy a pensar Lo voy a dormir con la... Mira, ahora me voy de vacaciones Porque mi hermano se ha ido de vacaciones Y hasta el día 22 Voy a estar de vacaciones Oh, qué suerte Tengo un montón de días para pensármelo Pero lo mismo te transformo, eh Sí, por favor Necesito tú Necesito vivir ¿Tú sabes lo que haré yo con este cuerpo? ¿Qué necesitas? Estando viva toda la vida ¿Has dicho que necesito tú? ¿Qué necesitabas? No, no Que necesito vivir para siempre Ah, vale, vale, vale ¿Tú sabes la que puedo liar yo con este cuerpo? Y siendo siempre joven Puedes liar, vamos Puedes liarla Lo que quieras Lo que quieras Con ese cuerpazo Pues por eso Oye, no puedo sacar mi coche ¿Cuál es tu coche? Aquel de allí ¿El verde? No, con el que hemos ido antes El 4x4 Mira cómo me lo han dejado Pues te vas a quedar sin sacarlo Porque a mí Oye, si robamos este de aquí El Ferrari este El Ferrari no lo robes Hasta luego ¿Por qué? Ya lo cojo yo Pues nada, pues oye Creo que es mío, es mío Pero tengo que despedirme de Lisa ¡Monta! Hola, puedes pasarlo bien de vacaciones Gracias Hasta luego Dime Lisa, estoy fuera Te espero Te recojo en el Ferrari Sí, yo también estoy fuera Que me voy a dormir Vale, voy Mira, aquí estoy Vaya Hay un muerto aquí ¿Este hombre está muerto? Cuidado, cuidado Hay un hombre muerto ahí ¿Pero está muerto? Sí, sí Mira un poco Que lo remata La gente está loquísima Madre mía Qué locura Menudo control de alcoholemia Menudo control de alcoholemia Tú, vámonos de aquí Pero cagando leches Lisa ¿Has visto el control de alcoholemia Que había ahí? Sí, lo he visto ¿Dónde puedo aparcar Que no sea en el garaje central? Vete por otro camino A lo mejor ha sido un poco descarado El frenar y dar marcha atrás ¿Eh, Lisa? ¿Eh, Lisa? ¿Lisa? Dime, dime Digo que a lo mejor ha sido un poco descarado Frenar en seco y dar marcha atrás, ¿no? Bueno, no pasa nada Con la gente que hay no se nota Sí, es verdad ¡Hoy va! Pues se me va la ciudad, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Pero puedes llegar, ¿no? Sí, llego, llego Bueno, pues voy a dormir Vale, guapo Un besito, guapi Chao Cuidado de mi niño, ¿vale? Por supuesto Chao Bueno, chicos Estás enamorado Me voy a dormir Sí, todos nos vamos a dormir Seguramente, sí Pero juntos Oye, estos dos Estos dos tienen algo ¿Qué dice? Estos dos tienen algo, ¿eh? ¿Quién? Estos dos ¿James y Lobo? Sí Lo sabía ¿Cómo que lo sabía? No, que no Que no Que no, que no, que no, que no Que no lo sabía No sabía nada Que no sabía nada No sabía nada Es que James se pone Se pone muy celoso Cada vez que le digo Que ayer estuve con Lobo ¡Hostia! Hostia, la que te ha metido Sí, sí James, para James, James Piensa en tu hijo Ah, no, está muerto Bueno, pues me voy a dormir, ¿eh? Es que eres tonto ¿Qué haces? Nos vemos, chicos Un abrazo, ¿eh? Estacando la mierda Por fuera Estate quieto Un abrazo No, que estoy quieto Pero... Chao Venga Adiós James James James, lamento lo de tu hijo muerto Que te den Me voy Que te den Chao Pero está muerto Asúmelo Muchísimas La года Voz Tane El Quette Chunks Tu Es Tane